Hola y bienvenidas de este canal, espero que estés súper bien En el video de hoy Me he despertado hace como una hora y pico Y he estado viendo videos en Youtube He estado viendo una peli Y como no tengo colegio Pues voy a salir Y ahora me voy a arreglar Y hace como una especie de rutina de mañana No sé Yo normalmente no desayuno Pero si me gusta tomarme Un fumo de manjana No sé que esto está sucio Pero es que me comí un polo esta noche Y me he dormido con la camiseta Y eso Me pongo un fumo de manzana Fresquito en una taza Y me lo voy tomando Mientras que Veo mis redes sociales Y cosas así La verdad está muy bueno Bueno y ahora Con mi taza De zumo Lo que hago Es me voy arriba A la habitación Y le pongo Música Con las altavoces Mientras que me elijo La ropa que me voy a poner Y me peno Y me dan los dientes Y todo eso Y me dan los dientes Música Música Por cierto, me he dado cuenta de que estos pantalones pegan mejor con estos Porque creo que quedan mejor, no sé Bueno, pues este es mi outfit de hoy Un pantalón corto, un belt top y unos calcetines Y ya está, me voy a peinar, ya me lavo a la gente ¿Y qué más? Que los zapatos Baby, la vida es un ciclo Y lo que no sirve, yo no lo reciclo Así que de mi vida, muévete Ya yo me cansé de tu mentira Ahora hay una madura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca Vida arranca pan carado Mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio la plaza No creo que la noche se necesita Ahorita Siempre me confundo Odio todo lo que amo que mil veces te te tiee Oye, mi mejor que tú Ahora tengo como diez Yo no estoy viviendo A ti te quedas a pie Sé que la cola no está bien hecha Pero es que me voy a lavar la cara Y eso es para que se me quiten los pelos Y eso es para que se me quiten los pelos De careto Uy, mi mejor que tú Vida